Con el Capitán Mabel E.T.S. Se comunica con todos, así que, hasta las bolas. Margarita, Margarita. Bueno, hasta las bolas no, en realidad. Mejor que estemos todos juntos, además vamos a salir acá. Yo quise aportar con algo de equipo, pero cuando me fijé no tenía nada, así que nada, muy triste. Está bien, ni te calenté. Bueno, Marzopa aquí, entrando al establecimiento, cambio. Marzopa, vale. Eh, lo copio Marzopa. ¿Qué pasó? Se te corta la comunicación, boludo. ¿Puki era? ¿Cómo era? Eh, que tengo... Tengo CTI, mala señal. Ah, CTI, boludo, del año del orto, es eso. ¿Era de dos? ¿Era muy poquito? Bueno, acá, Marzopa 1, encontré una salida de emergencia para salir cagando, cambio. No, 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 no. Enciendan las luces, enciendan las luces. No sean masoquistas. Todavía hay luz, boló. Voy a la habitación del lado, boló. No pasa nada, ¿no? ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Vengan acá, boló! ¡Seis! ¿No estará durmiendo Martita? ¿Cómo se llamaba? ¿Martita? ¿Margaret era? ¡Margaret era! ¡Margaret! ¡Margaret! ¡Ahí, loro! ¡Pará! No la llames, boló, que aquí hay un hacha encima, boló. ¡Ahí ya! ¡Ahí la concha de tu hermana, boló! Están llamando. ¡Cuatro grados, boló! Están llamando. ¡Cuatro grados! ¡Tres! ¡Tres grados! El teléfono te ha descolidado. ¡Tres grados! ¡Tres coma dos! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Tres siete! ¡Seis ocho! ¡Cuatro siete! Pongo... Pongo... Pongo el canal de video acá, che. Escuché, escuché. Escuché en el beatbox. ¡Next! Escuché, next. ¡Excelente! Tenemos la prueba. ¡Excelente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mega! Ponete la camarita ahí. ¿Lo largo acá? ¿El beatbox? ¿Los tiro acá? Sí, tiraron a mierda. Ya no sirve por un carajo. Si querés, seguilo teniendo para hablar con el fantasma. Escuché, next. Estás en el camión. Fíjate la cámara de video que puse. Ah, bueno. Sí, marcan el tablero que tenemos en ciudad. ¿Qué? ¿Qué haces? De rincón. Aquí, marzopa. Uno está todo cagado. Cambio. ¡Ay, Dios! Se mueven. Rechinan los muebles, boludo. 3,7 Ahí donde está Mega Estoy apuntando justo Aquí Marzopa Estoy apuntándolo a Mega y tiene 3,7 centígrados Está en esta dirección ¿Por dónde es? ¡Eh! ¿No se ve en esta habitación? Sí, sí, a ver 3 grados, 4 grados 5 Apague la luz por si del cuarto para poder ver Hay huellas acá, ché Hay huellas acá, ché ¡Eh! ¡Hay huellas! Esperá que le saco una foto Puntame, puntame, puntame Listo Tenemos huellas, niente Saca foto a la huella ¡Actividad 5! ¡Rajé, Móbalo! Ah, no, ese es el coso, está bien Tenemos huellas y spirit box Anótenlo, muchachos Cambio Saque ¿Estás en el camión o la cámara? Eh, sí, por fin Me parece que es hora de rajar, eh Vamos a meditar un poco al trailer Ya bajó la actividad a cero Acá arriba no hay nada todavía ¡Eh! Sí, pelé ¡El, el, 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 el! Acá, acá, marzopa Acá, marzopa Se cagó en la ropa, boludo Acá hay la, la botella, boludo No, no, no Ahí está, ahí está, ahí está Estas cosas Y la botella acá, muchachos Esta botella se movió sola, boludo Están, se están moviendo las cosas ¡Allá! ¡La lata! ¡La lata abajo de la mesa! ¡La lata abajo de la mesa! Me parece que es un poltergeist, boludo ¡Rajemos! Sí, sí, sí ¡Rajemos, rajemos de acá, rajemos! Bajamos No, va, yo voy a leer un poco el libro al trailer, boludo No sé ustedes, boludo Vas a leer el libro de Petete, me parece ¡Ya me voy a la mierda, boludo! Bueno, no podés cerrar la puerta No, si viste cosas moverse Casi seguro que es un poltergeist Aparte Tengo las huellas Y creo que Sargento lo captó con el Spirit Box Claro, pero nos falta la fotografía Sí, 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 lo capté Me dijo Next Escucha, me dijo Next Me voy a arriesgar y voy a ver si Si veo lo del abajo Si me muero, por favor, vayan y tomen mi foto Para el seguro Dale, yo te acompaño Yo te acompaño y te afano la cámara de última O quieren venir todos No sé, alguien que se quede mirando la sorbe, boludo Dale, yo me quedo quedando con apertura muy baja Dale, Pukki, sí Excelente excusa, boludo No, el MF no Por acá no era, nena Bueno, vamos a cabrearle un poco, muchachos A ver, ustedes estén atentos a la cámara A ver si ven algo Yo voy a llamarla, la hija de puta esta Dale, dale, dale Ni se te ocurra irte, nena No, no, no me hagas esto No te vayas Me estás dejando solo acá, boludo Ay, que se mueve la puerta Se mueve la puerta, la concha de su hermana ¿Cómo mierda se llamaba la...? Pero nada ¡Margaret Taylor! ¡Manifiéstate! ¡Margaret Taylor! ¡Margaret Taylor, manifiéstate! Avanza un poco, Capi, que no te capta la... ¡Margaret Taylor, manifiéstate! Me cago en su puta madre Me van a matar un infarto, boludo Encima mira el cuadro de mierda que tiene ¡Margaret Taylor! Ay, no, es una sombra Es el que teo barra baja Freddy Soy yo Bienvenido al streaming del Capi Sí, me doy cuenta ¡Margaret Taylor! Danos una señal ¡Ay, la concha de tu hermana! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está por acá, está por acá! Está acá, está acá Sí, me acabo de escuchar al bicho Me habló, me habló Me voy a la mierda, chau Me voy a... Me voy a la garcha Me voy a la garcha Me hizo el ruido feo este Pará, nena Estás corriendo Oh, Dios mío Che, el Mega quedó fue... Anda con el Mega, sargento Anda con el Mega Que se lo van a fundir a este Escuché, escuché... Escuché el ruido ese Escuché ese ruido horrible Estoy acá en la habitación ¿De verdad estaba atrás mío O era un divague tuyo? Yo vi que se cerró la puerta Del... Como... Clóset, almacén No sé qué es Sí, sí, sí Del baño, del baño Pero no escuché nada Entonces estaba más cerca Todo yo que mío Ahí hay alguien Que tiene una cámara Lo estamos siguiendo a él No encuentro ninguna evidencia Del lavabo Que contenga agua sucia ¿Eh? Llame... Capi Porque no es un chato ¿Necesitas una linterna? Aquí abajo A3 Actividad 10 Muchachos Actividad 10 Che, escucho... Escucho sonido Es la interferencia Tienen que esconderse Porque sí Escóndanse Escóndanse Actividad 10 Ya no nos escuchan Sí, no nos escuchan Escóndanse Actividad 10 Actividad 10 Escóndanse Muchachos ¿Me escuchan? Actividad Ahí bajo Acaba Perdimos conexión Por la actividad Estaba en 10 Muchachos Bajó a 0 Yo estoy mirando ahora La habitación En donde saltó Toda esta pelotudez Se abre la puerta Se abre la puerta De la habitación Actividad 10 Quédense todos quietos Muchachos No entres, nena Bueno El bicho Está en la habitación Lo acabo de ver Es una vieja horrible El bicho salió De la habitación Apaguen las luces Y quédense quietos No me escuchan No me escuchan Yo no sé A quién carajo Le hablo Ahí volvió La actividad Está en 0 Bajó muchachos La vieja Estaba en la habitación La vi salir Del baño No estaba en la habitación Sino en el baño Abrió la puerta Y salió La hija de puta Cuando la actividad Subió a 10 Salió del baño Y lo fue Busca Ok Se estaría bañando Por ahí Sí Pero se ve Que el lugar Es en el baño Boló Pero eso es espantosa La hija de puta Ahí está De vuelta Está en el baño La veo La veo Actividad 10 Oh Estos están En la lona Yo no veo Orbes No veo Actividad 10 Muchachos Yo no sé Qué da más miedo Si están acá Mirándolos Como Los funden A estos O Encima acá Estoy solo Es horrible Actividad 10 Ahora bajo 0 Está en 0 Bajó a 0 Chicos Chicos Confirmo Está en el baño De la planta alta Porque me latió el corazón Oh A Mega lo mataron Sí Lo fundieron a Mega Bueno Rest in pepinillo Como decía Hans Bueno Actividad 2 Para mí está en el baño Es que está Está en el baño Te estoy diciendo Que está en el baño Sargento Tenés 18% Sargento Tenés 21% De cordura Abandonamos No Vos Abandonás Dejá a la nena ahí Que tiene 51 Anda perfecta Ella Atención Ahí viene nena Actividad 6 Muchachos No veo orbes Por ninguna parte Estuve La mirada Clavada en el monitor Y no vi orbes Nunca Mega Me imagino que nos estarás Escuchando ¿Dónde carajo estás Mega? ¿Dónde mierda estás? No podés hablar igual Aunque hayas muerto Puedes acceder Al libro Con la J Perdón Al libro con la J Puedes acceder Y poniendo también las anotaciones Si acaso encontramos algo Porque igual al final también Te cuenta para el dinero Efectivamente Mega Mega Te invocamos Mega Poné Huellas dactilares Y Spirit Box En el manual Mega Te invocamos No me dejes sola Nena Estás en pedo Vamos Vamos para allá Nena ¿Dónde pusiste el cuaderno? ¿Dónde se va esta? Está poseída Acá se murió El Mega Acá arriba Y acá puse Ah sacale la foto Sacale la foto Sacate la foto ¿Dónde está el libro? Sí ya le toqué la foto Ay hay cubos infantiles Rajemos de acá Vamos vamos Rajemos No corras No corras Ay ya nos ataca A esconderse A esconderse A esconderse Ay está acá la concha Tu hermana ¿A quién mató? La mató A nena Listo Estamos hasta las bolas Escribíme Forro Estamos hasta las bolas La mató a nena Yo me voy a la chota Ponemos escritura Fantasma ¿Eh? Que es el espíritu Eh, a ver, estoy invocando a mega y a nena que están en el más allá Los invoco Pongan espíritu Spiritbox en la primera prueba Huellas dactilares en la segunda Escritura fantasma en la tercera Tipo de fantasma Espíritu Cambio y corto y buena suerte ¿Ya pusiste, boló? Listo Listo, nos vamos a la chota Que sea lo que Dios quiera, boló Yo no entro ni en pedo ahí Espíritu Bueno, la repegamos Era un espíritu Pero no te saqué foto, nena Muy Sí, era un espíritu Menos mal Este Yo decía que era un postre Pero bien Bien ahí Que estuviste Avesado No, de puro De puro tarro Bueno, hacemos otra Sí, señor Por mí Daría otra nomás Vamos Después Después cuando Cuando veas El video Las cosas que pasan Cuando uno es fantasma Bueno Son cosas que pasan Cuando uno es fantasma Usted entenderá Sí, sí Me imagino Me imagino Las cosas Después en el video Me voy a dar cuenta Sí Ya te voy a Escuchame Vos tenés el mando ahora Sos el primero En la lista Vos tenés que elegir El contrato Y toda la historia Mega Ok Soy el primer muerto A ver Sí, boló Contratos Ok, muy bien ¿Cómo se publica con la persona? ¿Qué? Que están a solas Se comunica con las personas Que están a solas Y se llama Karen Martínez Karen Martínez Cambio Encendamos las luces Por lo que más quieran Aquí Marsopa 1 Estoy en la cocina Cambio No detecto Temperatura bajo cero No todavía 13 grados en el sótano No, en el sótano no hay una mierda Está 13 Ocila entre 13 a 15 1, un grado Un grado Sí, un grado 0, no 0, 3 0 grados 0, menos 2 Menos 2 grados Tenemos temperatura bajo cero Muchachos Menos 0, 2 Menos 6 Menos 7 Menos 7 acá Menos 7 acá En el baño Muchachos Menos 7 grados Menos 7, 8 Sí, estoy mirando Pero aparentemente No hay una goma Apaguen la luz A ver ¿Hay luz en el baño? Ahí está, ahí está Ahí se ve mejor Me pareció haber visto Una orbe Por ahora no Por ahora no Pero que alguien se quede ¡Ay! Orbes, orbes Orbes, confirmo Orbes ¡Orbes! Hans 1437 Dice Era una orbe Capi Se revió Sí, sí Vuelve Era una orbe Sargento Vos que estás Adentro de la casa Fijate si en el libro Hay escritura Escritura fantasma Cambio Aquí marzopa uno Hans 1437 Dice Te olvidaste La temperatura Bajo cero Jaja Ah, y la temperatura Bajo cero Bolu Sí, no se olvide La temperatura Bajo cero Y Ya está Ya está Tenemos orbes Spiritbox Y temperatura Bajo cero Es un Es una pesadilla Bolu Igual hay que Tener las luces Y ver si le podemos Tomar una foto Pero tiene que Mantener las luces Prendidas Para que no Atache Perfecto Excelente ¿Quién se queda? Estaba con el libro Estaba comando el libro Ah, no Bueno, entonces ¿Quién es? Niena la que tiene la cámara Niena, ¿querés sacarle ¿Vos la foto? Yo tengo la cámara ¿Cómo guste? Yo también tengo la cámara Por eso te digo ¿Quieres intentarlo tú primero? Y Mega cerró la puerta Y se fue a la mierda Ya está Nos dejó acá encerrados Que nos maten a todos Abrí la puerta Desgraciado Yo quería ser caballero Pero era todo De puro compromiso Si querés podés quedarte Niena, ¿eh? Mirá que está todo bien Suerte, Capi Sí Me cierra la puerta Desgraciado No seas así conmigo Hijo de puta Es por el bien de la ciencia Capi Qué bien de la ciencia Que me voy al otro mundo Ábrime la puerta No seas forro Pero me parece Que se tienen que ir Se tienen que ir ¿Cómo se llamaba La desgraciada esta? Karen algo No me acuerdo Karen, Karen Sí Recuérdenme como un héroe Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Dónde carajo Me meto acá? Ahí está ¿Qué tal? Mirando un espectáculo Hijo de puta ¿Qué hacen ahí en la puerta? Bueno, a ver Voy a llamarla Voy a llamar Esta desgraciada Hijo de puta A ver Ahí voy Karen Martínez Manifiéstate Ay, la concha Su hermana Ahí viene Ahí viene Ay, que me agarra Pero no No me contabilizó La foto Sí ¿Me contó la foto? Ahí le saqué la foto Rajemos de acá, boló Le saqué la foto Rajemos, boló Rajemos Abrí Abrí la puerta 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 Ay, Dios mío Gracias Ah, pero ya le habían sacado Una foto Ah, esa fuiste vos Niena Bien Yo sigo sin entender El cuarto objetivo ¿Qué se supone Y considera Un evento paranormal? Porque, pues, o sea Yo no entiendo Yo vi la puerta Que se cerró Y todo eso Y no lo cuenta Sí, sí Eso es medio raro Pero fíjate que abajo Dice que algunas misiones Se completarán al terminar Eh, hay que sacarle Una foto al Mega Paren Voy a sacarle una foto ¿Alguien sacó Foto al Mega o no? Eh, no Bueno, voy yo Hay fantasmas Que te agarran Cuando corres Ah, como quedó El mega Rajemos Ahora sí Vámonos Es un pesadilla Ah, pesadilla Qué bien Excelente Excelente Una pesadilla La venimos pegando Y el Mega Se sigue muriendo Me sacrificé por el equipo Sí, justo se apareció Delante mío Y te dije Ahí está Sacarle la foto Sacarle la foto Y me agarró La hija de puta Se ve que no quería la foto No, pero le saqué la foto Justo Te mató Y después Cuando ya estabas muerto Volvió la mina Desfiló por ese Por ese pasillito Y ahí le saqué la foto Muy bien No, pero le saqué la foto Gracias.